En este municipio fueron los primeros presos políticos de Rafael Moreno Bache. 26 compañeros que decidieron manifestarse porque se había cerrado, ni era una carretera, era un acceso porque una empresa llamada Pemex no le había cumplido el servicio que se había propuesto dar a la comunidad. Yo me comuniqué a la Procuraduría y le dije que la integridad de la gente que está detenida es responsabilidad del gobierno. Vota este 5 de junio por Roxana Luna.